Policía Nacional en operativo en Cauta 207 ladrillos de base de clorhidrato de cocaína. Feriado con saldo negativo en el tránsito. Seis accidentes y dos heridos son las novedades que presenta la OCOD. Más control al contrabando de cebolla en la frontera solicitaron los agricultores de Saraguro. En lo internacional, presidente chileno descarta su renuncia ante masivas protestas. En los deportes, culmina el primer campeonato intercolegial de baloncesto, Loja para Todos. En nuestro segmento, escenario, regresa la televisión, la serie Ricky Morty. Entérese de los detalles. Estas y otras informaciones a continuación en Sur Noticias. Estas y otras informaciones a continuación en Sur Noticias. Estas y otras informaciones a continuación en Sur Noticias. Buenas noches, bienvenidos a su tercera emisión de Sur Noticias. Esperamos que hayan tenido un excelente feriado y las recordamos que nos pueden observar en vivo a través de nuestra página en Facebook, Canal Sur Guión Loja y nuestra retransmisión mediante Radio Municipal 90.1. De inmediato, iniciamos con la información correspondiente al día de hoy, martes 5 de noviembre del presente año. Efectivos de la Policía Nacional, el pasado 3 de noviembre, incautó 207 ladrillos de clorohidrato de cocaína en el Cantón Zapotillo. Luego de una investigación exhaustiva realizada por la Policía Nacional y Fiscalía, se realizó el operativo en el Cantón Zapotillo. Aquí las autoridades realizaron el allanamiento de una vivienda donde se incautaron alrededor de 207 ladrillos de clorohidrato de cocaína. El allanamiento a una finca situada en el Cantón Zapotillo, en la cual se hallaron 8 sacos de yute color blanco con 207 paquetes con el logotipo Z. Producto de este operativo se dio la detención de un ciudadano. El custodio de las sustancias era de nacionalidad ecuatoriana de nombre Santos Polivio. Fue detenido y puesto a órdenes de la autoridad competente. El precio en el Ecuador es de 391.210 dólares. Precio en Europa está evaluado en 7.741.408. Y las 12 retiradas del mercado ascienden a 2 millones. Esta sustancia viene ya procesada desde Colombia y ha servido como centro de acopio el Cantón de Macará y el Cantón de Zapotillo en esta oportunidad. Con este operativo en menos de 15 días, los cantones fronterizos de la provincia de Loja vuelven a ser intervenidos por las autoridades en este tipo de delitos ilícitos. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Cristian Romero. Y seis accidentes de tránsito y dos heridos deja el último feriado en el Cantón Loja, según el informe de la Unidad de Control Operativo de Tránsito. Diado de cuatro días por la independencia de Cuenca y el Día de los Difuntos, no se reportaron fallecidos ni personas heridas de gravedad por accidentes de tránsito en el Cantón Loja. Así lo manifestó el agente civil de tránsito Oscar Tapia. Gracias a Dios hemos tenido un ándice de mortalidad de cero, así mismo de personas lesionadas, hemos tenido dos personas lesionadas, pero con lesiones que no superan los tres días de incapacidad. Y hemos tenido seis accidentes de tránsito en todo lo que va del feriado. Asimismo manifestó que la mortalidad por accidentes de tránsito disminuyeron en un 200% comparado con el año anterior. El feriado anterior del año 2018 tuvimos como 20, 25 accidentes de tránsito. En este feriado tuvimos solamente seis accidentes de tránsito. Entonces son resultados que sí obedecen a un plan que hemos desplegado en la Unidad de Control Operativo de Tránsito con el fin así mismo de resguardar la seguridad de todas las personas. Mientras que del 28 al 4 de noviembre la Unidad de Control Operativo de Tránsito, CUT, detuvo a 10 personas, 8 por estado de embriaguez y 2 por accidentes de tránsito, así como 43 vehículos retenidos por diferentes causas. Los cinco vehículos retenidos sin revisión, cuatro por vehículos de transporte ilegal, cuatro vehículos retenidos sin placas, dos vehículos por estar mal estacionados, dos vehículos por quedar en calidad de abandonados y un vehículo por estar con una categoría diferente a la exigible, el conductor con su licencia de conducir. Dichos resultados son alentadores, sin embargo, hace un llamado a conducir con precaución, siempre respetando las señales de tránsito. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha. Y en otro tema, el Cuerpo de Bomberos de Loja atendió varias emergencias durante la romería de la Virgen del Cisne y se prepara para el 17 de noviembre en el tramo que comprende desde San Pedro de la Bendita hasta el Cisne. Un total de 300 emergencias aproximadamente atendió el Cuerpo de Bomberos de Loja durante la romería de retorno de la Virgen del Cisne este 1 de noviembre, desde la catedral hasta la ye de la vía Loja-Catamayo. Problemas de insolación, ingesta de alimentos, problemas con luxaciones, dislocaciones, problemas como lo que es la pérdida de niños, con datos de incendios forestales. Uno de los servicios que brindaron los efectivos fue ayudar a personas que sufrieron molestias musculares por la caminata. Se les ayuda con masajes, con linimentos, aquellas personas que están demasiado cansadas por las mismas caminatas, por se proceder a lo mismo, con medicamentos, pastillas ligeras, muy ligeras para aquellos que tienen problemas estomacales. El jefe operativo del Cuerpo de Bomberos de Loja, Luis Santos, indicó que las actividades retomarán el 17 de noviembre desde el tramo San Pedro de la Bendita hasta el Cisne. Sin embargo, hace algunas recomendaciones a los romeriantes que van a participar durante todo el trayecto. Ropa cómoda, calzado cómodo, protector solar, en lo que más podamos, poca ingesta de comida, alimentos que no tengan de costumbre. Hay puntos de hidratación, habrán tanqueros a lo largo de la vía, hay carpas para ayudarles en caso de que ya no avancen, en caso de que estén. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha. Y varios agricultores de producción de cebolla de la parroquia Sumaypamba, perteneciente al cantón Saraguro, llegaron hasta la gobernación de Loja este martes 5 de noviembre, con la finalidad de solicitarle a la autoridad les apoye a controlar la frontera. Mencionan que por falta de control en la frontera, su producto como es la cebolla, se ve afectada por el valor que ellos comercializan su producto, ya que el saco en temporadas buenas, alcanza los 6 dólares, y en temporadas bajas, como en estos meses, el saco cuesta 2 dólares. Cuando nosotros para tener algo de beneficio, es de estar vendiendo a unos 20 dólares por quintal, que tiene 105, 110 libras por saco. Héctor Macas, presidente de la Asociación de Cebolleros Alma Lojana, de Sumaypamba, y Jairo Montaño, exalcalde de Saraguro, fueron parte de esta delegación. Esperan que sus peticiones sean atendidas por las autoridades. Para que manden al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que los técnicos puedan hacer respetar los precios. Pasa por cualquier cantidad, en camiones, en trailers, en vista de todas las autoridades que están de turno en el control. El tema del contrabando es un tema complejo, difícil, porque definitivamente eso es lo que está pasando. Hay una incidencia de que viene cebolla y no de zapatillo, viene cebolla de guaquillas. De ese lado es lo que entra a Sumaypamba, por eso tenemos también que articular con Gobernación de la SUAE. Mencionan que estarán atentos al control respectivo que ofrecen las autoridades. Caso contrario, volverán a la Gobernación, pero con agricultores de otras zonas que, al igual que ellos, se sienten afectados. Con cámaras de Patricio Villano, para Sur Noticias, Cristian Romero. Continuamos con más información. Y en rueda de prensa, Lorena Costa, gobernadora de la provincia de Loja, dio a conocer el nombre de los nuevos funcionarios que estarán ocupando cargos públicos, como el MIES e intendenta política en el cantón Catamayo. Además, se refirió a la separación de tres funcionarios de la Gobernación. De Inclusión Social y Económica ha designado el coordinador zonal y ha designado al economista José Vicente Ordóñez. Él es nuestro coordinador zonal del MIES. Así que dentro de las posibilidades que tiene también la gobernación de la provincia de Loja y la gobernadora, está el tema de los cambios de los jefes políticos. Y luego de esa valoración, de ese vicio, que es la que siempre yo considero, estimé el cambio y lógicamente nombramos allí a Nora Arias como la nueva jefa política de Catamayo. En el sentido que es necesario descargar en unas áreas y más bien reforzar otras y para eso es necesario hacer estas desvinculaciones. Fueron tres personas. En que Arias estaba en la intendencia, que realmente ella empezó a laborar en la intendencia hace pocos meses, desde que yo asumí la gobernación, porque antes trabajaba acá en el despacho de gobernación y la otra persona trabajaba en un tema de archivo y la otra persona trabajaba en planificación. Esta gobernadora, ella asigna todos los trámites que entran a la gobernación. Es decir, sale la distribución y la carga laboral que cada uno tiene. Y en otro tema, este martes 5 de noviembre se celebra el Día del Artesano Ecuatoriano, una fecha en la que se conmemora un año más de la puesta en vigencia de la Ley de Defensa del Artesano. Veamos los detalles. Quienes se dedican a oficios artesanales y los integrantes de los Centros Artesanales Particulares de Loja, despilaron por las calles de la ciudad, enalteciendo su labor, con carteles, música y sobre todo, con mucha alegría. Tenemos 66 años de promulgación de la Ley de Defensa del Artesano, por ende el Día del Artesano Ecuatoriano. Estaremos en el Grimio de Carpinteros, en capacitación con el Ministerio de Trabajo y el Servicio de Hacentas Internas, y cerramos el día viernes con un congreso de artesanos en el Complejo Ferial y por la noche la sesión solemne donde estaremos premiando a los artesanos. Nelson Pineda, presidente de este sector, señaló que los artesanos han concretado algunos beneficios, pero sin embargo considera que el sector artesanal aún carece de políticas del Estado para facilitar la comercialización de productos y la disminución de intereses. Tenemos aspectos que en el SDI nosotros no facturamos con el 12%, de igual manera el maestro de taller no le va a pagar el 13º o el 14º a sus operarios, y también nos exoneramos de un gran porcentaje de la patente municipal. Hay que darle un impulso importantísimo a los artesanos, hay que tener en cuenta muy claro el trabajo que se maneja, su arte, su diseño, sus manos, siempre están en vigencia en nuestro país. Definiría a cada uno de los artesanos por la manera de trabajar y el amor que le ponen en cada uno de sus artesanías y productos, y en sí todo lo que realizan con sus hermosas y laboriosas manos. Con estas actividades los artesanos quieren demostrar la importancia que tiene este sector productivo, como también aprovechar para solicitar al gobierno avanzar con la ley de defensa al artesano. Con cámara de Luz Cabrera, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez. Amigos televidentes, es momento de nuestro primer corte promocional. Y al volver estudiantes universitarios se pronuncian sobre la reforma presupuestaria 2020. Quédese con nosotros. ¡Prepárate para vivir los 199 años de Independencia de Loja! ¡Disfrutemos juntos de la Noche Lojana! Un encuentro lleno de música, talento y luces, realizado por y para los lojanos. Todos a disfrutar de este evento el próximo domingo 17 de noviembre, en la Plaza de San Sebastián a partir de las 19 horas. Municipio de Loja, juntos al Bicentenario. Celebremos con júbilo y civismo nuestras fiestas de Independencia. Encendamos con amor y compromiso la llama de la aposta cívica de la lojanidad. Sábado 9 de noviembre, desde las 7.30 de la mañana, arrancamos en el barrio Máximo Agustín Rodríguez. Las autoridades lojanas visitarán los barrios de la ciudad para juntos encender la Tea Libertaria de 1820. Loja, 199 años de Independencia, juntos al Bicentenario. La ciudad de Loja contará con una planta de tratamiento de aguas residuales que recogerá las aguas hervidas que se generan en la urbe, mejorando sus características físicas, químicas y microbiológicas para ser devueltas al río Zamora en condiciones aceptables al medio ambiente. La obra es parte complementaria del proyecto Regenerar. Está diseñada para cubrir las necesidades de una población futura de 350.000 habitantes y proyectada para 25 años. Caminemos juntos. Construyamos una loja para todos. Ya falta poco. Nos alistamos para vivir y disfrutar las mejores experiencias en el Cuarto Festival Internacional de Artes Vivas, Loja 2019. Haremos sentir nuestra hospitalidad por medio del desfile inaugural este 17 de noviembre. Desde las 2 de la tarde, sé parte de este evento con el que recibimos a los turistas y volcamos la mirada del mundo a esta, la capital cultural del Ecuador. En noviembre, se vienen las Artes Vivas. El municipio de Loja te invita a visitar el Castillo Eurolatino ubicado en el Parque Recreacional Jipiro. Te ofrecemos los servicios de biblioteca, videoteca y el renovado centro de cómputo que puede ser utilizado por cualquier centro educativo de forma gratuita y accediendo a los cursos de computación básica. Inscribe a tu institución. Para mayor información, acércate al edificio de la administración del parque. Juntos construyamos una loja para todos. Porque Loja se lo merece. Nos vestimos de gala para celebrar los 199 años de independencia. Vamos todos este jueves 7 de noviembre al pregón de fiestas en la Plaza de San Sebastián a partir de las 10 horas y marquemos el inicio de la celebración novembrina. Los Lojanos, juntos al Bicentenario. Viva, no quiero, libre, sin miedo de ser lo que quiera ser Con voz propia Muy pronto Solo por Canal Sur Aquí te ves Yo soy mi dueña Aunque todavía No lo entiendas Amigos televidentes regresamos con más información. La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEWE mediante un comunicado oficial se pronunció sobre la proforma presupuestaria 2020 enviada por el gobierno a la Asamblea y publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas el pasado 31 de octubre. A decir de Joe Carpio, coordinador general de la FEWE Filial Loja es un atropello que se quiera recortar el presupuesto alrededor de 80 millones de dólares que es asignado a la educación superior Que afecta a 21 de las 31 universidades a nivel nacional Si bien es cierto, este presupuesto todavía se lo debe aprobar así como están las cosas en la Asamblea nuevamente el cálculo económico podría haberse afectado en diferentes aspectos En el tema de infraestructura, en el tema de adquisición en el tema de contratación docente en el tema de mejoras realmente toda universidad se vería afectada Me preocupa que no hayan analizado la situación actual de las universidades públicas por poner un ejemplo en el año 2014 la Universidad Nacional contaba con un presupuesto aproximadamente de 50 millones Después de la tres crisis sobre la intervención que tuvo y duplicarse la cantidad de estudiantes que aproximadamente sostiene hoy a 12 mil se reduce el presupuesto a 35 millones es decir, totalmente se reduce el presupuesto La pregunta es si va a mantener este sistema educativo Lo mínimo deseable sería que se mantenga pero no tener estas ideas de quererles reducir Dentro de los puntos que tiene el comunicado oficial piden a la Asamblea que se resuelva oponerse a la reforma presupuestaria enviada por el Ejecutivo a su vez, al Presidente de la República y a los ministros de Rama su inmediata rectificación El derecho a la educación laica y gratuita es hasta tercer nivel Indicó que si es necesario saldrán a las calles a defender el presupuesto que se necesita para la educación superior a nivel nacional Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Cristian Romero Y en otro tema la ciudadanía se pronuncia sobre la focalización de los subsidios como parte del nuevo plan económico que elabora el gobierno nacional ¿Está de acuerdo con la focalización del subsidio de la gasolina como parte del nuevo plan económico que elabora el gobierno nacional? Debe transparentarse los precios de los combustibles pero también de igual forma por parte también de los movimientos indígenas tienen que ser conscientes de que no se puede seguir subsidiando el país necesita inversión Primero hacer un estudio bien planificado si no volveremos a lo mismo volveremos a estar en las calles yo por mí no sino que la gente ¿y quién sufre? El pueblo Debería de acelerar este proceso porque de otra manera estamos con la proforma presupuestaria ya en camino y todo lo que concierne a las recaudaciones no podrían ser consideradas en la nueva proforma En el caso de los combustibles sabemos claramente que el subsidio digamos al combustible principal que es el diésel al transporte pues verá ver la forma cómo se va a afectar eso y quienes utilizamos el transporte El otro subsidio a las gasolinas a la super lógicamente se ya está quitado y al extra también ya ese subsidio tiene que focalizarse pero con un estudio bien hecho Debe de haber así el diálogo y ver por dónde salen pero más debe de haber el patriotismo para hacer medidas que lleven al Ecuador hacia adelante y salga de esta situación que prácticamente no hay una buena administración Continuamos con más información Este 17 de noviembre la plaza de San Sebastián se volverá a llenar de decenas de personas entre ellas autoridades locales invitados especiales turistas y la ciudadanía que arribarán a la ciudad para ser parte de la celebración de los 199 años de independencia y el cuarto festival internacional de artes vivas El domingo 17 de noviembre a partir de las 19 horas 30 extendemos la cordial invitación a la ciudadanía lojana a darse cita y a concentrarnos en el parque de la independencia de San Sebastián donde se va a efectuar la noche lojana En esta noche lojana vamos a tener artistas tanto a nivel local como a nivel nacional y además de ello también va a ver lo que siempre se ha venido trabajando lo que siempre se ha venido presentando que es la pirotecnia Así que la cartelera ya en los próximos días le vamos a dar a conocer pero creemos de que va a ser del agrado de la gran mayoría de la ciudadanía de Loja Y como ha sido característica de la administración actual nosotros estamos dando la preferencia al artista local en el Festival Internacional de Artes Viva lo que corresponde al componente OFF como ningún otro año el 56% de las presentaciones corresponden a artistas de la localidad Entonces en función de esto también este 17 de noviembre también vamos a brindar porque el talento sí existe a nivel de Loja Y todo listo para el desfile inaugural del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019 en su componente OFF El evento cultural se cumplirá el 17 de noviembre a partir de las 14 horas 2 de la tarde Alrededor de 30 establecimientos educativos y 22 instituciones privadas participarán este 17 de noviembre del desfile inaugural del Festival de Artes Vivas con la temática Loja para el Mundo donde se pondrá de manifiesto la música la cultura la gastronomía la flora y la fauna actividad que forma parte de la programación por las fiestas de independencia de nuestra ciudad Me refiero a academias de baile academias de danza instituciones financieras y otras más que nos quieren acompañar y también se han hecho ya contacto colegios quicentenarios con la finalidad de poderlo participar entonces el festival creo el desfile que está planificado para el mismo 17 de noviembre a partir de las 2 de la tarde está encaminado de la mejor manera Se tiene previsto que el desfile se desarrolle en la avenida Salvador Bustamante Selly desde el sector del Valle hasta el Teatro Nacional Benjamín Carriomura sin embargo están a la espera de que el Cabildo apruebe en segundo debate Efraín Muñoz director de educación cultura y deportes explica las razones de este cambio Las condiciones del centro de la ciudad no dan la calle Bolívar es sumamente estrecha se volca el público y tiene dificultades en cambio la avenida Salvador Bustamante Selly presenta las facilidades además todas las instituciones tanto educativas como no educativas que van a participar van a tener sus casos alegóricos sus bailes sus comparsas entonces tendremos que ver el espacio que es adecuado Este evento cultural se constituye en la apertura del Festival de Artes Vivas Loja 2019 en su componente OFF que se dinamice la economía que se dinamice la cultura y que todos nosotros somos responsables de mantener una buena imagen de nuestra ciudad hacia el mundo Con cámaras de José Luis Calderón para Sur Noticias Paulina Pucha Y en torno a este mismo tema la ciudad de Loja empieza a vestirse de color y algarabía con motivo del cuarto Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019 se embellece en plazas parques y calles Los principales parques de la ciudad que están inmersos en el circuito cultural presentan una decoración colorida la misma que llamará la atención de propios y extraños Estos son el parque central el parque Simón Bolívar la plaza Santo Domingo la plaza de San Sebastián y demás barrios que van a estar alrededor del casco central de la ciudad Asimismo tendremos diferentes calles que en el circuito cultural que es la calle Bolívar la calle Azuay la calle 24 de Mayo y la Roca Fuerte Además estos sectores cuentan con una vegetación única ya que se conservan árboles de gran tamaño que dan un estilo diferente a la ciudad aparte de ello habrán nuevas decoraciones en la localidad Hay una sorpresa este año que se llaman las cabinas del tiempo Las cabinas del tiempo son unos pequeños espacios donde la gente podrá entrar a vivir una experiencia inmersiva con audiovisuales Están pensadas varias instalaciones lumínicas que las instalaremos alrededor de estos días los espacios para tomarse fotografías con diferente iconografía del festival y esto sí es sorpresa y se colocará en los espacios del centro sobre todo un día antes del festival Con estos cambios se va anotando la fiesta cultural en la ciudad donde niños jóvenes y adultos disfrutarán del arte en su máximo esplendor del 15 al 24 de noviembre Con cámara de Luz Cabrera reportó para Sur Noticias Guido Benítez Y en otra información este viernes se realizará la inauguración del centro de rehabilitación Los Chilalos que brindará servicios y tratamiento terapéutico para niños y adolescentes con problemas de adicción al alcohol y drogas El proyecto Los Chilalos se creó con la finalidad de ayudar a niños y adolescentes con problemas de adicciones actualmente se realizó la readecuación de la infraestructura ubicada en el sector Latebaida donde este viernes se realizará su inauguración Hoy en día el centro Los Chilalos cuenta con permisos de funcionamiento con equipos técnicos multidisciplinarios hemos cambiado metodologías tenemos dos tipos de servicio de tratamiento en la actualidad tenemos lo que es el tratamiento de internamiento tenemos lo que tiene que ver el tratamiento ambulatorio Además se dio a conocer que la planta profesional consta de expertos que tienen conocimiento en el área y así pueden brindar un mejor servicio a los beneficiarios Estamos realizando en el momento un proceso o una planificación la cual nos va a permitir trabajar con todos los establecimientos educativos en lo que tiene que ver en campañas de prevención constantes en cada uno de los colegios Para ingresar a este centro los beneficiarios deben presentar una solicitud al coordinador quien realizará los estudios pertinentes para determinar si la persona necesita o no la atención Con cámara de Luis Cabrera reportó para Sur Noticias Guido Benítez Mi Barrio Y en nuestro segmento Mi Barrio les contamos que 400 metros fueron imprimados para la colocación de la carpeta asfáltica en Ciudad Alegría Los trabajos se cumplen de acuerdo al cronograma establecido por la Gerencia de Obras Públicas Municipales Luego de haber colocado la base y su base en la avenida Eloy Alfaro en el barrio Ciudad Alegría ahora se prepara el terreno para la imprimación correspondiente El plazo para la ejecución es de 12 meses nosotros estamos totalmente trabajando ya que el clima ha sido también bonadoso con nosotros estamos adelantando bastante el trabajo Si tiene previsto colocar la carpeta asfáltica en la avenida principal en estos días si el clima así lo permite Nosotros hemos de estar en un 20% ya porque tenemos bastante adelantado en lo que es el corte de las transversales también tenemos ya empezado lo que es la calle Condamine estamos ya avanzando bastante en el trabajo Asimismo ya se tiene tres ganadores para la transportación de material que servirá para el lastrado de varios barrios en la ciudad Tenemos cuatro por grupo son cuatro grupos hemos de tener unas 16 volquetes las cuales primero hemos de hacer un stock de material para poder producir y de ahí hemos de llevar a los barrios desde los lugares como son la mina Elvira en la Juan José Castillo y la mina de las Lágrimas en el sector norte de Motupi Similar a estos trabajos se continúa con la intervención en el asfaltado del barrio Las Pitas y el bacheo en el sector El Rosal Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias Cristian Romero Porque la ciudadanía se lo merece El registro de la propiedad digitaliza varios procesos para que desde la comodidad de tu hogar pueda realizar tus trámites Primero debes ingresar al portal www.registropropiedadcantonloja.gov.es Segundo Registrarte Tercero Ingrese y busca el certificado que deseas obtener Cuarto Realiza los pasos y escoge el método de pago Cinco Acércate a la ventanilla a realizar tu pago y retirar tu certificado No te olvides que también puedes generar los diferentes certificados a través del balcón de servicios La digitalización nos permite otorgar a la ciudadanía un servicio de calidad construyendo juntos una loja para todos Los lojanos pisamos el suelo más longevo del planeta donde el aire y el agua son fuerza de vida Es una tierra de recursos de bellezas ocultas y de tesoros a la vista de todos Un paisaje de colores infinitos cuyo horizonte se extiende como los brazos abiertos de quien da la bienvenida a un lugar de quien se impone y se manifiesta En este feriado visita Loja y sus parroquias esta tierra donde el tiempo se detiene Pon atención Los servicios municipales se transforman y la era digital empieza en el registro de la propiedad del Cantón Loja Queremos brindar un servicio de calidad a nuestros contribuyentes Por ello la ciudadanía podrá hacer uso de los servicios en línea Facturas electrónicas Certificado simple Linderado Historiado y de único bien Informe de bienes Historiado Linderado y de no poseer bienes Nada por la fuerza Todo por la ley Juntos construyamos una loja para todos La cuarta edición del Festival Off de Artes Vivas 2019 viene cargada de grandes sorpresas Reunirá talento local nacional e internacional espectáculos de alto nivel totalmente gratuitos en escenarios al aire libre para toda la familia Teatro Danza Música Circo Clown Performance Literatura Son algunas de las propuestas que esta gran fiesta con seda en Loja traerá del 15 al 24 de noviembre El Off es un festival de la ciudad El Off es de Loja El Off es de Loja para el mundo Miles de vidas se han perdido por cometer imprudencias como estas Este truco puede salvarte y salvar a quienes conducen un automotor al momento de abrir la puerta de un vehículo Se trata de la maniobra landesa la cual consiste en abrir la puerta del auto con la mano contraria a la que está cerca de la puerta del conductor Esta técnica obliga a girar el torso y comprobar si alguien está cerca evitando miles de accidentes Seamos parte de una cultura vial que nos obliga a ser mejores ciudadanos Loja Camina Segura Fomentamos Cultura Vial La unidad de transporte Tarde Amigos, gracias por continuar en compañía de Canal Sur A continuación nuestro resumen de noticias nacionales con Patricio Orellana En nuestro resumen nacional Es la segunda jornada que tiene el proyecto económico urgente en el pleno de la asamblea Los legisladores empezaron a debatir y hacer algunos cambios en el texto del ejecutivo Los servicios de telecomunicaciones claramente no son suntuarios y no son de lujo y tampoco pretendemos que se desincentive el consumo Hay quienes dicen que el impuesto a la salida de divisas debe ser eliminado en su totalidad El gobierno anterior pensó que con este impuesto impediría la salida de divisas No legisladores No impidió la salida de divisas Además, todos consideran que deben dejar en claro el tema de la independencia del Banco Central Pero esto jamás debe infringir los marcos normativos y legales Osan quitarle presupuesto a las universidades La ley que ahora estamos nosotros debatiendo ni siquiera alcanzaría a financiar un 10% de lo que ya se anticipa como necesidades financieras para el cumplimiento de la proforma presupuestaria del 2020 Quieren creer que poniendo exenciones tributarias ciertas exenciones tributarias al agro van a dinamizar el agro La secretaria anticorrupción Dora Ardoñez fue quien dio a conocer la denuncia interpuesta ante Fiscalía en contra de la legisladora Dori Solís por presunto peculado De un día para el otro se autorizó el incremento de presupuesto para el IEPS desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social y al siguiente día se le autoriza al director general del IEPS la compra de todos los activos de la cooperativa Coopera la compra de todo el negocio las fondas todo el negocio comercial que tenía esta cooperativa y con esos recursos se pudo devolver a los ex socios de la cooperativa los dineros que tenían en ahorro el gerente de la cooperativa liquidada fue candidato a la asamblea en su momento por Alianza País y eventualmente existirían también recursos de la cooperativa que fueron transferidos para la campaña siendo la interesada nunca me han pedido información para sustentar esta denuncia no se ha seguido el debido proceso ni la presunción de inocencia Coopera fue una cooperativa grande en la provincia de la SOE que quebró por los malos manejos de sus administradores como ministra del IEPS primero aclaro no tuve nada que ver en una falta de control y demás porque ya estuvo vigente esta ley la ley de economía popular y solidaria que encargaba el control de las cooperativas ya no al IEPS desde el 2011 sino a la superintendencia de economía popular y solidaria y en nuestro bloque internacional les contamos que el presidente electo de Argentina Alberto Fernández dejó en suspenso el lunes el futuro del control al mercado cambiario en su país al responder preguntas durante su visita a México donde señaló que la profunda crisis económica argentina no se resuelve con un cambio de gobierno Alberto Fernández presidente electo de Argentina dejó en suspenso el futuro del control al mercado cambiario en su país tras su triunfo electoral el 27 de octubre el político realizó su primera visita internacional a México donde fue cuestionado de manera directa sobre si continuará el cepo cambiario tras asumir el 10 de diciembre el presidente saliente Mauricio Macri había prometido un libre mercado de divisas pero la situación cambiaria llevó al Banco Central a imponer en septiembre los controles iniciales con lo que los argentinos solo podían comprar para atesoramiento 10 mil dólares mensuales al día siguiente de la elección presidencial el banco endureció los controles imponiendo un límite de 200 dólares mensuales con el fin de preservar las disminuidas reservas internacionales los argentinos buscan ahorrar en dólares para compensar la creciente inflación y las sucesivas devaluaciones en su país para ello les está permitido abrir cuentas de ahorro en dólares pero con la nueva medida que en principio estará vigente hasta el 10 de diciembre sus transacciones están más limitadas continuamos continuamos con más información el presidente de Chile Sebastián Piñera descartó renunciar y admitió por primera vez estar dispuesto a reformar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet en una entrevista con la BBC de Londres el presidente de Chile Sebastián Piñera bajo presión por protestas masivas contra su gobierno en las últimas semanas no piensa renunciar a su cargo lo dijo en una entrevista con la BBC en Santiago tras días en silencio no déjeme decirle algo sobre Chile hace 30 años recuperamos nuestra democracia de manera ejemplar desde entonces hemos podido reducir la pobreza del 65 al 8% esa es una historia de éxito pero todo cambió hace dos semanas y espero que sea para mejor Piñera ha encarado el estallido con un paquete de reformas sociales y la remoción de ocho de sus 24 ministros pero sus medidas no han logrado acallar las protestas ciudadanas que ganaron en violencia en los últimos días en las últimas dos semanas hemos experimentado dos fenómenos diferentes de naturaleza muy diferente primero y esto fue absolutamente inesperado una gran ola de destrucción y violencia promovida por algunas personas de una manera muy organizada por primera vez el mandatario se mostró abierto a reformar la constitución que data de la dictadura de Augusto Pinochet uno de los reclamos de los manifestantes y confió en lograr una salida a la crisis tengo fe porque mi deber como presidente y juro cumplir con ese deber es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos la aprobación la aprobación de Piñera electo en 2018 ha caído a 13% lo que lo convierte en el jefe de estado con la popularidad más baja desde el regreso a la democracia en Chile en 1990 El líder opositor boliviano Luis Fernando Camacho quien prometió forzar al presidente Evo Morales a firmar una carta de renuncia que él le redactó volvió el martes a su bastión de Santa Cruz al no poder salir del aeropuerto que sirve a la paz por la presencia de enfurecidos manifestantes oficialistas Furiosos simpatizantes del presidente Evo Morales bloquearon el martes el aeropuerto de El Alto que sirve a la paz querían impedir la salida de la terminal aérea del líder opositor Luis Fernando Camacho que ha prometido forzar a Morales a firmar una carta de renuncia que él le redactó Camacho llegó de madrugada al aeropuerto de El Alto desde Santa Cruz la región más rica de Bolivia y bastión opositor tras proclamar en un mitin el lunes que le entregaría personalmente a Morales la carta pero al llegar al alto permaneció varias horas dentro de un área segura de la terminal aérea por la presencia de los simpatizantes de Morales luego de algunas horas partió de regreso en una avioneta de la fuerza aérea hacia Santa Cruz la oposición boliviana reclama la renuncia del presidente a quien acusan de cometer un fraude en las elecciones del 20 de octubre Morales en tanto ha llamado a sus seguidores a defender su cuarto mandato y ha denunciado planes golpistas de la oposición el zoológico y bioparque Orillas del Zamora más de 50 especies de aves reptiles peces mamíferos aquí encontraron una nueva casa que los protege y brinda una estadía relajada y feliz a diario son alimentados y vigilados constantemente por veterinarios visítanos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde zoológico y bioparque orillas del Zamora en canal sur te informamos en vivo desde el lugar de los hechos un poquito de esversar la situación que se está desordenando desde tempranas horas de la mañana nos encontramos al interior de la mañana trabajamos para llevarte la noticia de último momento a tu hogar se eliminó el subsidio se acabó la sangadería gracias por elegirnos lo que cuenta es la verdad canal sur aquí te ves el municipio del hoja a la ciudadanía en cuanto a permitir que los pregones desfiles cívicos y estudiantiles que el espacio asignado para estos eventos es la avenida salvador bustamante en el sector norte de la urbe desde el parque el valle hasta el complejo ferial estas medidas se toman con el propósito de administrar la ciudad con orden y respeto dando cumplimiento a la legislación municipal vigente nada por la fuerza todo por la ley juntos construyamos una loja para todos la seguridad de tu familia no es un juego no te expongas no te expongas toma en cuenta estas recomendaciones sobre el manejo de gas de uso doméstico no reciba cilindros con fugas o en malas condiciones el maltrato a un cilindro es peligroso no lo ruedes por las calles instala el cilindro de forma vertical en un lugar ventilado y a tres metros de la cocina personal calificado debe instalar tu calefón a gas en un lugar ventilado cada dos años cambia la manguera y cada cuatro al regulador si percibes olor a gas evita cualquier llama o chispa abre puertas y ventanas para ventilar el lugar y llama inmediatamente al EQ911 si vas a viajar cierra las llaves de la cocina y el regulador nunca dejes que los niños jueguen con ninguno de estos artefactos protege a tu familia no te expongas no te expongas es un mensaje del cuerpo de bomberos del municipio de Loja lo hicimos el patronato de amparo social municipal con éxito ha repotenciado y adecuado varias instalaciones de los centros municipales ampliando la cartera de servicios en beneficio de los grupos prioritarios del cantón para nuestros niños y niñas hemos reacondicionado el centro municipal San Jerónimo Emiliani y San Juan Bosco además de 5 centros de desarrollo infantil mercado mayorista centro comercial Loja mercado San Sebastián mercado Las Pitas y Tierras Coloradas para jóvenes los chilalos renacer y hogar de las juventudes para adultos posada solidaria para adultos mayores los arupos y los huilcos en Vilcabamba para personas con discapacidad Sendero de Alegría y el proyecto Atención Extramural en el hogar y para la familia el centro materno infantil Juliester González Delgado y el proyecto Apoyo y Custodia Familiar pero aún hay más redistribuimos los recursos a proyectos sociales reforzamos el almacén artesanal asistimos a los migrantes venezolanos en tránsito además generamos acciones para erradicar el trabajo infantil y disminuimos el impacto al medio ambiente con la implementación del sistema Cero Papeles de esta manera nuestra cobertura ha llegado a 345 familias 10.169 atenciones médicas y más de 905 niños niñas jóvenes personas con discapacidad y adultos mayores del cantón hoy te invitamos a ser parte de este proyecto y a trabajar con una visión social y solidaria en una loja para todos regresamos con más información y en los deportes les contamos que ex estudiantes de varios colegios de la ciudad defendieron una vez más los colores de su institución en el primer torneo de baloncesto Loja para Todos Copa Banco de Loja el certamen que se cumplió con gran acogida llegó a su fin cayó el telón del primer torneo de baloncesto ex alumnos Loja para Todos Copa Banco de Loja que fue posible gracias a la iniciativa de Astros Club la Asociación de Árbitros de Baloncesto y el municipio de Loja durante el miércoles 30 y el jueves 31 de octubre se llevaron a cabo las finales fueron encuentros emocionantes donde predominó el buen juego la destreza y la habilidad Agradecer al público que noche a noche por prácticamente dos meses de competencia se dio cita al Coliseo de Deportes Ciudad de Loja gracias a este evento deportivo podamos reunir a todos quienes conformamos en la familia del baloncesto En la categoría Superior Damas el Colegio Beatriz Cueva de Ayora venció 53-31 a su similar Daniel Álvarez Burneo y se proclamó campeón En la categoría Inferior Damas el Colegio Santa Mariana de Jesús venció 42-37 a la Porciúncula y se llevó el primer lugar En la categoría Superior Varones el Colegio La Salle venció 53-46 a la PC llevándose la medalla de oro En la categoría Inferior Varones el Colegio La Dolorosa venció 59-44 al Bernardo Valdivieso alcanzando el primer lugar En la categoría Media Damas el Colegio Beatriz Cueva de Ayora venció 41-40 al Daniel Álvarez Burneo y finalmente en la categoría Media Varones La Dolorosa venció 56-38 al Bernardo Valdivieso Yo creo que todas dieron lo que más pudieron y creo que le hemos brindado un bonito espectáculo a la ciudadanía de Loja Para mí es un ejemplo de que ellas sigan jugando con ese entusiasmo con esas ganas Todos ponemos nuestro mayor esfuerzo y en realidad pues ya los años nos van pasando también un poco una factura agradecer en primer lugar al licenciado Nelson Ramón al licenciado Ramacho en este caso al alcalde que es el inspector del señor deportivo para poder jugar Al final de los partidos el último jueves se llevó a cabo la premiación a los ganadores se entregaron trofeos medallas y reconocimientos a los mejores encestadores triplistas y quienes se destacaron en este primer torneo de baloncesto Gracias al municipio de Loja en su persona el ingeniero Jorge Bailón Gracias al doctor Bayron Remache que desde un principio nos dio la gran posibilidad de hacer este campeonato De esta forma con gran éxito culmina el certamen deportivo Para Sur Noticias Jenny Maya Estos grandes compromisos Continuamos con más información con la finalidad de descubrir nuevos talentos en la rama futbolística llevarán adelante el primer torneo infantil Jenny Maya amplía la información Este 10 de noviembre en el centro deportivo La Sede se llevará adelante la inauguración del primer torneo infantil denominado Futuras Promesas En este evento podrán participar niños desde los 5 hasta los 15 años Para que sigan saliendo nuevos talentos acá en la ciudad de Loja entonces por ese motivo hacemos este torneo para que todo el público lojano asista así también los clubes las escuelas de fútbol también sean partícipes de este torneo El objetivo también es la masificación de este deporte y que los niños y adolescentes tengan un espacio para demostrar sus habilidades y destrezas en el fútbol El día miércoles ya comenzamos con el registro de todos los equipos para poder hacer los horarios de las fechas para que vayan y participen A la fecha se han inscrito unos 45 equipos y esperan a mediados de diciembre culminar con este certamen deportivo La modalidad sería en este caso jugarían todos contra todos luego de esto pasarían los cuatro mejores luego se jugaría el primero con el cuarto el segundo con el tercero y así sucesivamente en todas las categorías Con cámaras de Alejandro Carrillo para Sur Noticias Jenny Maya Y representantes del club de Airsoft Loja se reunieron con Jorge Bailón alcalde del Cantón para consolidar la renovación del contrato de uso de la pista de este deporte ubicado en el parque colinal Carigán Villonaco El burgomaestre lojano dio total apertura todo con la finalidad de apoyar las diferentes disciplinas que se desarrollan en Loja Con la finalidad de renovar el convenio para el uso de la pista de Airsoft ubicada en el parque colinal Carigán Villonaco representantes de este deporte visitaron la municipalidad y se reunieron con Jorge Bailón alcalde de Loja El motivo de nuestra presencia fue para solicitar renovación del convenio para la renovación del uso y del espacio del terreno donde nos fue asignado en el parque Pucará La respuesta fue positiva por parte de la primera autoridad cantonal quien está empeñado en apoyar al deporte en sus diferentes disciplinas De antemano agradeciendo por la apertura esto nos permite a nosotros también como contraparte dentro del convenio implementar más áreas que es justamente lo que estamos en proyectos haciendo Hernán Sánchez presidente del club de Airsoft Loja agradece a la municipalidad por el apoyo recibido pues gracias a ello se han convertido en la primera agrupación del país que tiene este respaldo cabe destacar que a finales del mes Loja recibirá deportistas de varias partes del país para disputar una gran competencia Van a visitarnos delegaciones de distintas partes del país como Guayaquil Quito Azuay Manaví Puerto Viejo entonces es un momento un espacio propicio para la camaradería que decimos nosotros dentro del deporte y que a su vez ellos fomenten turismo dentro de nuestra ciudad Para Sur Noticias Valeria Estudillo En nuestro segmento escenarios les contamos que cuando ellos fueron es el título del documental de la realizadora Verónica Aro en él se retrata la vida de un grupo de ancianas campesinas solas y viudas que viven en Plazuela en Píllaro Tunguragua el film se estrenará en las salas de cine de nuestro país el próximo año En Plazuela ya no quedan hombres o mujeres jóvenes solo abuelas que viven de los recuerdos y sobreviven de lo que todavía pueden hacer con sus manos Llevar la historia de esta pequeña población de Tunguragua a la gran pantalla fue un anhelo que Verónica Aro tuvo desde 2009 Cuando ellos se fueron habla de lo que pasa cuando los seres queridos se van de este mundo y los hijos dejan el nido vacío aunque vuelvan a destiempo Es una historia familiar que le identifica a cualquier ecuatoriano no importa donde haya nacido si en el campo a la ciudad si su familia ha migrado o no o si tiene abuelos o no asegura su directora Para la cinta recibió 8 mil dólares para su desarrollo 40 mil para la producción y postproducción y 10 mil dólares para su distribución El documental se estrenó hace algunos meses en Suiza y se consolidó en mayo en el festival Edok por lo que ha recibido ofertas para presentarla en Estados Unidos Francia y Cuba Y después de dos años de larga espera el abuelo Ricky y su nieto Morty regresan en la cuarta temporada de la serie animada de comedia ciencia ficción y humor negro El estreno será la próxima semana en HBO y lastimosamente solo serán 10 episodios A continuación les damos los detalles Vuelven las aventuras del científico más brillante y cínico y su inocente nieto La cuarta temporada de Ricky Morty llegará a HBO este 11 de noviembre emitiéndose en TNT de forma simultánea su estreno en Estados Unidos La popular serie de animación para adultos creada por Justin Rowland y Dan Harmon regresa con una nueva entrega de 10 episodios Aunque los argumentos de estos nuevos capítulos no se han desvelado sí que está confirmada la vuelta de algunos personajes como Mr. Missicks uno de los secundarios más queridos por los fans Ricky Morty fue renovada por hasta 70 nuevos episodios en mayo de 2018 varios meses después de la emisión de su tercera temporada La serie de animación narra las insólitas y grotescas aventuras espaciales de Rick un brillante y pesimista científico y Morty su ingenuo nieto Ambos realizarán terribles y arriesgados viajes por los confines del espacio que les llevarán a las situaciones más disparatadas y peligrosas Y a continuación en nuestro resumen de lo que circula por la web les comentamos que un derrumbe en Guatemala te exploma 10 casas con una escuela y una niña con condición en las piernas logra caminar esto y mucho más en nuestro siguiente resumen con Luis Estupiñán Derrumbe en Guatemala se traga más de 10 casas y una escuela Un vecino captó el momento en el que un impactante derrumbe se llevó varias casas y dejó otras viviendas al borde del abismo en Peronia Al menos 40 personas resultaron afectadas luego del deslizamiento de tierra por grandes proporciones que ocurrió en el asentamiento de Nuevo Amanecer en Guatemala El impactante accidente ocurrió la noche del pasado lunes dos casas quedaron completamente destruidas y ocho más resultaron con daños tras la emergencia Los damnificados evacuaron sus hogares y buscaron albergues con familiares y vecinos El alcalde de Villanueva compartió en sus redes sociales el impresionante video del deslizamiento el cual se hizo viral en redes sociales Conductores se enfrentan a puños y patadas en plena calle Dos conductores no aguantaron su furia y se cayeron a golpes en plena calle en El Salvador después de un choque que ocurrió entre los dos vehículos El chofer de la camioneta fue quien inició la rima porque a él fue quien impactó el otro vehículo cuando los dos hombres entre una disputa de reclamos y una calorada plática pues el uno ofendió al otro y esto provocó que comenzara la pelea Era como estar en un ring de box Los dos caballeros no cedían hasta que las dos mujeres de ambos se metieron y pararon la riña mientras que el conductor que se encontraba paralizado en el tráfico por los dos caballeros grababa haciendo viral el video Y niña con condición en las piernas logra caminar y cumplir su gran sueño Una pequeña de cuatro años pudo cumplir su sueño y jugar en la nieve después de superar una condición que la mantenía postrada y luego de que la niña se sometiera a una operación que le permitiera volver a caminar la madre no aguantó las lágrimas al ver a su pequeña jugando en la nieve muy emocionada pues era su sueño jugar en ella como los demás niños pues ahora de aquí en adelante la niña podrá hacerlo sin inconveniente además que podrá caminar con sus piernitas sin problema pues en verdad una información muy gratificante Amigos televidentes es así como hemos llegado a la parte final de nuestro noticiero los esperamos el día de mañana en nuestra primera emisión a partir de las 8 de la mañana los dejamos con las imágenes del día sobre Loja se prepara para el festival muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!